En realidad espectacular, gracias a Dios me estoy yendo muy bien. ¿Y con los cambios que han habido ayer? Yo creo que los cambios se han dado en realidad porque creo que el equipo de las Cobras no ha estado yéndole muy bien. Desde el inicio de la temporada armaron equipos distintos, pensando que iba a estar la cosa media equiparada, pero creo que se dieron cuenta que los Leones estaban como un equipazo y en realidad nos está yendo súper bien. Las cosas nos están saliendo tanto individualmente como en equipo, nos ha salido todo, todo. Y tenemos una buena racha. Yo creo que es también tema de rachas. Todos los equipos en fútbol, en magia, en lo que sea, tienen una época de buenas rachas y una época de malas rachas. Entonces en realidad las Cobras estaban pasando malas rachas. Pero en fin, la producción... ¿Has sido pedido de ellos? No lo sé, no lo sé. Según ellos no. Pero yo creo que ya es un tema de 15 días. Si ganamos 12, ya es como que un poco también el público quiere ver celebrar a las Cobras, ¿no? Entonces en realidad han cambiado... ¿Estás de acuerdo con los cambios? No sé, sí. Yo casi, yo casi. En realidad, mira, el tema principal creo que ha causado más polémica fue el tema de Quina y Melisa, ¿no? O sea, porque Quina es icono de las Cobras y Melisa es icono de los Leones. Y siempre se enfrentan juntas, ¿no? Es decir, si las han cambiado una para los Leones y la otra para las Cobras, es lo mismo.